Por amor a la vida, nos unimos como mexicanos para mostrarle a los legisladores que queremos que se respeten y garanticen los verdaderos derechos humanos. Por eso te invitamos a que te unas al claxonazo por la vida. Este próximo sábado, 20 de febrero, la cita es a las 3.30 de la tarde, en el Parque Cultural Reynosa, donde partiremos hacia la Plaza Principal de Reynosa. Te recomendamos registrar tu automóvil, usar tu cubrebocas en todo momento, evita bajar de tu automóvil. Si te es posible, decora tu auto, lleva pancartas y sobre todo, haz sonar tu claxon. Recuerda, es una caravana pacífica y respetuosa. Defiende la vida de los mexicanos en el vientre materno y súmate a la caravana el claxonazo por la vida. Frente Nacional por la Familia Reynosa Tamaulipas. ¡Siga la vida!